hola bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme el día de hoy bueno y les traigo la receta de los pastelitos de poleada o empanadas de plátano o empanadas de poleada o empanadas como usted le quiera decir bien explicadita paso a paso con los ingredientes que voy a usar y cantidades exactas para que usted se dé una idea y de prepararlo en su casa para que se le haga más fácil bueno y aquí tengo listos los plátanos en esta ocasión voy a usar cuatro plátanos importante que estén bien maduritos porque si no a la hora de comer un pastelito pues va a sentir así como como algo en la garganta nosotros le decimos que está agarroso pues voy a estar agarrosos como cuando algo está le falta todavía el punto de exacto de madurar como cuando los lances están agarrosos entonces es importante que estén maduritos también vamos a necesitar dos tazas y media de leche yo voy a usar esa cantidad dos tazas y media de la leche normal leche entera la que normalmente usamos tengo aproximadamente bueno tengo más de dos cucharadas de azúcar aquí la verdad no creo que le agregue todo porque no me gusta que quede muy dulce la poleada aquí tengo la maicena esta es la que yo uso no sé si se alcance a ver ahí porque a veces según les muestro las marcas y o la que uso y resulta que no sale solo sale como como esto entonces pues para que miren bien bueno y vainilla hoy también muy importante una rajita de canela así chiquita como esta para darle sabor a la poleada con broma esta la saque porque pues ya se me acabo la reserva que tenía esta canela no creo que la encuentren acá esta me la trae mi mamá de honduras y pues así son las rajitas así de chiquitas así que pues dicho esto vamos a empezar con la poleada yo empiezo cocinando la poleada porque me gusta que esté un poco ya fría heladita cuando empiezo a hacer los pastelitos entonces primero cocino la poleada para que agarre firmeza también lo primero que vamos a hacer es poner hervir una parte de leche yo pongo aproximadamente las dos tazas y dejo media taza aparte para que? para deshacer disolver la maicena y esta pues que vaya hirviendo que vaya agarrando ya el sabor le vamos a agregar canela y azúcar ya cuando esté hirviendo le vamos a agregar la leche que ya vamos a tener lista con la maicena disuelta a los plátanos de acá porque eso pues vamos a empezar todavía ponerle un poquito de canela si tiene ahí clavitos de olor pues le puede agregar más rico todavía un saborcito más fuertecito más intenso entonces vamos a remover esto vamos a ir agregando el azúcar y vamos a guardar el resto para cuando agregamos la maicena agregarle más si en caso necesita tengo más o menos dos cucharadas y media para que se den una idea esta la vamos a estar cuidando que no se vaya a agotar y vamos a disolver la maicena para que se den una idea voy a usar cinco cucharadas de maicena bueno creo que no son así ya perdí la punta ay si me equivoco me dicen vamos a disolver muy bien la maicena para que no van a quedar grumitos cuando lo agreguemos bueno ya se disolvió hoy solo vamos a esperar que herva un poquito la leche para agregar la maicena esto es muy fácil facilísimo de hacer bueno ya casi voy a empezar a hervir la leche ya tengo listos los plátanos aquí ya los partí en pedazos con esa cantidad de agua le vamos a agregar un poquito de canela y una cucharada de azúcar y este azúcar que le agregué es aparte de esta no tiene nada que ver aquí esto es para la poleada si quiere que los pastelitos tengan un sabor como un fuertecito cuando los coma si digamos un sabor más fuerte a canela puede ponerle canela en polvo unir la leche y empezó a hervir y empezó a tirar las primeras burbujitas entonces vamos a agregar la maicena muy muy bien otra vez porque ya está toda la maicena abajo vamos a agregar un poquito de vainilla una media cucharadita más o menos y seguimos moviendo porque esto se espesa rato vamos a probar que tal está de azúcar a ver si necesita más efectivamente necesita más para la cantidad de esto solo fueron dos cucharadas de azúcar si le agrego ese otro poquito se me endulza demasiado entonces remolimos bien que se disuelva bien la azúcar los plátanos los vamos a dejar hervir hasta que se cocinen como se va a dar cuenta que ya se cocinaron pues cuando se salgan de la cáscara que ya sale un lento por aquí y el otro por allá que ya le está dando la señal de que ya están listos bueno y como pueden ver ya está hirviendo entonces vamos a retirarlas del fuego y lo vamos a dejar enfriar completamente y vamos a hacer el cambio táctico si no nunca gastamos plátanos ahí vamos a retirar la canela bueno y que quitamos la canela lo vamos a dejar que se enfríe completamente y pues mientras se enfría que se vayan cocinando los plátanos bueno y como pueden ver los plátanos ya están listos estos se abrieron de más pero para que se den cuenta si ya está cocido se tiene que salir así de la cáscara o así como se salieron esos entonces lo que vamos a hacer es retirarlos del fuego los vamos a dejar que se enfríen también o los puedes hacer así en caliente como usted quiera a mí siempre me gusta esperar que se enfríen un poco y se preguntan por qué unos se abrieron más que otros porque unos estaban más maduros que otros no, así tienen que quedar así se tienen que ver para que usted ya se dé cuenta se dé una idea de que ya están listos para retirar del fuego lo dejamos enfriar y volvemos con el resto del proceso bueno ya se enfriaron más o menos los plátanos están un poco tibios todavía lo que vamos a hacer es quitarles la cáscara y lo que yo hago siempre es esto quitarles esto pues ya limpio los plátanos y te puedes hacerlo así con un cubierto así es fácil pero a mí me gusta que el plátano quede desechito que cuando hago el pastelito no queden pedacitos de plátano no queden grumitos entonces yo lo que hago es digamos que alicuarlo bueno pues y así queda queda como una especie de puré como le digo si usted quiere lo puede hacer así lo puede hacer licuado lo puede meter en la licuadora por poquitos solo que no vaya a agregar agua porque no necesita lo que puede hacer es arruinar más bien al final la mezcla le va a quedar demasiado aguada y pues va a perder sabor el plátano entonces por poquito va agregando los plátanos a la licuadora o a un procesador o pues lo puede hacer así como usted quiera pues lo primero que vamos a hacer es poner aceite en el plástico usted los puede hacer a mano a mi me gusta hacerlos así en la tortillera porque me gusta que quede parejita la tortillita de plátano aquí tengo el otro y pues esto es para que no se vaya a pegar el puré ya que quede así como puré también vamos a poner un poquito en las manos bueno como pueden ver con el aceite así puesta en el plástico es facilísimo y le vamos a poner la poleada en cantidades al gusto puede hacerlo cualquier relleno puede ponerle quesillo puede ponerle frijoles fritos guajada, requesón con cualquier relleno la verdad queda bastante rico por el dulzor del plátano la idea es que quede bien cubiertita la poleada que no vaya a salir que quede bien selladito el pastelito porque cuando se sale y se está friando hace un relajo que no se imaginan vamos a despegar con cuidadito y la vamos a poner en un lairito que también le vamos a poner grasa para que no se vayan a pegar cuando empecemos a freír y si no quiero hacerle una tortillera se pone suficiente aceite en las manos me agarra una cantidad buena de plátano y lo hace así y ya solo lo cierra y ya lo deja aquí yo me puse aceite en las manos para que no se vaya a pegar el plátano en la mano bueno y como pueden ver estos ya están listos ya lo miren suavecitos bien aguaditos todavía si quiere que le queden con más color lo puede hacer más tiempo si quiere que le queden más o menos así pues lo saco cuando tengan ese color ahí es donde ya se va dando cuenta que ya están listos para salir pues así es como quedan estas delicias como pueden ver es muy fácil prepararlas muy sencillito a algunos se les quiso salir la poleada pero el mismo aceite pues no dejó y pues ya está la última tanda que tengo ya para freír así quedan las que les mostré que se pueden hacer a mano usted las puede hacer como usted quiera puede hacerlas así en estilo pastelito que queda más más parejo el plátano como le dije es decisión suya y si usted también puede ponerles un poquito de azúcar allá normalmente es como que las bañan en azúcar pero este plátano la verdad está bastante dulcito está bien madurito entonces no lo necesita mucho entonces solo vamos a poner un poquito de azúcar nada más no digo ya que es azúcar más hay de mí donde sea sal esto no así es azúcar y pues esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video que si les haya quedado claro como van las medidas las cantidades y pues el paso a paso que lo hayan entendido muy bien así que los espero para la próxima gracias